Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. Modric. Sergio Ramos. Gerard Piqué. Kimmich. Lionel Andrés Messi. Iván Rakitic. Griezmann. Ahí se le fue la boncha. Tomás. La pelota de Casemiro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Messi. Iván Rakitic. Leo Messi. Griezmann. Controla muy bien Griezmann. Luka Modric. Iván Rakitic. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Posibilidad de la contraojo. Gerard Borino. Ese equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Antoine Griezmann. Kimmich. Kimmich. Rakitic. Tomás. La pelota de Casemiro. Mucho pase. Poca definición. Y ahora quieren recortar diferencias. Durandres. Gol. Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Miralo el técnico visitante. ¿Cómo manda la chica permanentemente? A mí me parece fenomenal. Porque el equipo local está apretando demasiado. Gerard Piqué. Kimmich. Juegan por el carril de afuera. Rakitic. Luis Suárez. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Interceptando el pase. Antoine Griezmann. Kimmich. Ivan Rakitic. El equipo que mueve el balón en su campo. Tranquilo. Con seguridad. Es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Iniesta. Grompossi puede ser. Ahí tiene el empate. Y entraba. Gol. La gente no cabe de emoción. Iban perdiendo por dos goles. Han dado vuelta al partido. Lo han empatado. Y lo tienen a nada. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ivan Rakitic. Luis Suárez. Algo. Me dice que alguien quiere la pelota. Carrasco. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Griezmann. Rakitic. Se asoman y la ve clara. Y el rival que responde bien. Rodrigo. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Jordi Alba. Gerard Piqué. Sergio Ramos. Kimmich. Esa pelota que va por la banda. Balón que ha regalado Messi. Rodrigo. Carrasco. Ahí van las pelotas en el área. Yanis Carrasco. Rodrigo. Este puede ser. El corner milagroso que le da el triunfo. Se va del terreno de prugo antes siniestra. Porque Cosimero. Iván Rakitic. Modric. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Han logrado armar bien la jugada. Pero perdieron la pelota. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Gonzalo Guedes. Atento a que se viene. Puste. Gol. Coloso. Cierra eso, Fernando. Te digo, no puede nunca más la pelota. 3 a 2 en la pizarra. Vaya, festival de gol. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que les queda poco al partido. Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Regalado el balón. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. La pelota de Casemiro. Lemar. Nelson Semedo. Ahí va, habilitado para definir. Vamos, llegamos el espacio. Le pegue. Puede ser. Goloso. Gol. El manito, qué goloso. Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro. Ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Marito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho, no Luis Berrea, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Es en estos momentos que el árbitro señala el final. Están sosteniendo muy bien la pelota. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Aquí con esto lo van a dar. Gol. Y ahí está. Nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos. Va atrás el cinturio y es bueno. Gol. 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 ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Mucho pase, poca definición y ahora quieren recortar diferencia. ¡Gol Andrés!